Atención estimados colegas en este vídeo les voy a presentar el plan de la semana de gestión unidos correspondiente al año 2023 como sabemos estamos próximos a iniciar nuestras labores con los docentes que se van a reincorporar al trabajo educativo y es necesario tener este plan para ver las actividades que se van a realizar en esta semana de gestión pero antes colega quiero comunicar a todos los colegas que estoy ofreciendo un paquete de documentos desde ya quiero agradecer a todos los colegas que me vienen apoyando ya son un paquete de documentos que se necesitan para iniciar el año escolar bien tenemos dentro de los documentos que estoy ofreciendo en este paquete de documentos tenemos la calendarización a la carpeta pedagógica ya el plan del club de ciencias los compromisos de gestión los instrumentos de gestión informes de progreso de los tres niveles programación curricular del nivel inicial tengo los modelos de rd programación circular anual del área de ciencia y tecnología desarrollo personal ciudadana y cívica educación física programa curricular anual de educación primaria los planes tenemos el plan de gestión de riesgo el plan de lucha contra la anemia el plan de matrícula el plan de mejora plan de monitoreo el plan de refuerzo escolar el plan de tutoría el plan de buen inicio del año escolar y el plan lector 2023 también tenemos a ver ya el registro de asistencia desde marzo a diciembre y el registro de calificaciones de los niveles inicial primaria y segundaria y en ese documento lo pueden solicitar a través de mi número de whatsapp bien vamos a ver ahora el plan de la semana de gestión bien colegas aquí les presento este plan de trabajo de la semana de gestión unidos que va desde el primero al 10 de marzo del 2023 bien colegas de repente algunos me dirán pero los docentes nombrados recién se incorporan del 2 de marzo podemos adecuar las actividades a partir del 2 de marzo bien tenemos los datos generales tenemos la finalidad la base normativa y ya tenemos el objetivo general el objetivo específico luego tenemos aquí tenemos ya en sí el plan bien tenemos los datos generales el cronograma de las actividades semana de gestión número 1 miércoles primero de marzo y aquí están las actividades que van desde el día miércoles 1 de marzo al día viernes 10 de marzo aquí están las actividades que se les sugiere ya ustedes de acuerdo a su realidad de su institución educativa van implementando más actividades por día bien aquí están todas las actividades por día jueves 2 viernes 3 lunes 6 martes 7 miércoles 8 jueves 9 y el viernes 10 de marzo bien colegas entonces y por último y por último tenemos el marco del web desempeño docente en que se basa que esta semana de gestión el dominio 1 que es preparación para el aprendizaje de los estudiantes dominio 2 enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes y dominio 3 participación en la gestión de la escuela bien estimados colegas espero que este material sea de su utilidad abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que pueden descargar este material y a la vez una vez más comunicarle que los demás materiales que les he mostrado al inicio del vídeo lo pueden solicitar a través de mi número de whatsapp gracias colegas antes de terminar les voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal gracias colegas